¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más o menos. Bueno, con todo, ¿eh? ¿A las 7? ¿A las 7 estabas levantado? Sí. Y me levanté. Él, él, todas las dos. Él porque está enfermo. ¿Está con un golcito hoy? Bueno. ¿Está con frío? Sí. ¿Eh? ¿Vamos arriba? ¿Costuma a levantarse hoy? A 6.30 levantarse. ¡Ala! ¡Fresca! ¡Suscríbete! ¡Feliz día para todos, eh! ¿Cómo salieron ayer? 1 a 1. 1 a 1, bien. ¿Cómo están? Bien. ¡Feliz día a usted! ¡Feliz día a usted! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a usted! 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 Estoy bien con mi paracaídas Estoy bien con mi paracaídas Estoy bien sin querer, sin querer, sin querer Estoy bien con la acera de enfrente Estoy bien sin saber para caír Estoy bien sin seguir la corriente Estoy bien cuando quiero morir Y si a vos no te gusta mi cara No me importa, también estoy bien Y si la cosa se pone rara Te repito lo que dije recién ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Estoy bien si estoy fuera de juego Estoy bien si me cobran penal Estoy bien si me cobran penal Estoy bien cuando juego con fuego Estoy bien cuando juego con fuego Estoy bien si decís que estoy mal Y si a vos no te gusta mi casa ¿Qué me importa? Yo igual duermo bien Y si vos no entendés qué me pasa Pasa un tren, pasa un tren, pasa un tren ¡Se tiró un pedo, loco! ¡Se tiró un pedo, loco! ¡Para mierda, por el loco! ¡Para un poquito! ¡Qué chancho! ¡Loco! ¡Estoy filmando, muchacho! ¡Compiaron el lento y la cámara! ¡No, fue el Diego! ¡Fue el Diego que pensó si ven ahí! ¿Quién fue el chino? ¿Quién fue? ¡El Luca! ¿Quién fue el que se tiró un gas? ¡El Luca! ¡Fue el Chino! ¡Fue el Chino! ¡Fue el Chino! ¡Mira, mira, quedó solo! ¡Fue el Chino! 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 ¡Fue el ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Guille? ¿Qué saliste? ¿Sí? Viene el penal, ¿eh? Bueno, hiciste el gol, ¿eh? ¿A quién se lo dedicas? ¿Eh? ¿A quién lo dedicas? A mi padre y mi madre. Bueno, muy bien. Los amigos chicas hay que repartir. Vamos, chiquirines. Acá el niño. Y llena el niño. Vamos, Mauri. Allá arriba el Roche, ¿eh? Bien. ¡Tut, tut! ¡Ya dentro una! Roche, 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 Roche! ¡Claro, Charo, Charo, Charo! ¡Claro, Charo, Charo! ¡Claro, Charo, Charo! ¡Todo bien! Gracias por ver el video.